El chanchito de mi tía, de mi tía cloromida, es un chanchito tan bonito, pero es tan maldadoso, que se sale del chiquero, y se va pa' la ciudad. Y mi tío Don Ruperto, el marido de mi tía, pero es tranquilo y muy celoso, que se pierda el chanchito, que antes dice pata abajo, él me dice siempre así. Cuide el sobrino, el chanchito de su tía, cuídelo. Cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuide el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuide el sobrino, el chanchito de su tía. No se preocupe, que así lo haré. ¡Ay, qué rico! Cuídelo, cuídelo. Cuídelo, cuídelo. Cuídelo, cuídelo. Cuídelo, cuídelo. El chanchito de mi tía, de mi tía cloromida, es un chanchito tan bonito, pero es tan maldadoso, Y él sale del chiquero y se va pa' la ciudad Y mi tío Don Ruperto, el marido de mi tía Es muy tranquilo y muy celoso, que se pierda el chanchito Antes de irse pa'l trabajo, él me dice siempre así Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino el chanchito de su tía No se preocupe, que así lo haré ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y el chanchito de Montero! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo 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 Cuídelo